CREA QUE IBA A MORIR CON LA SIERRA Eso sea literal la he atravesado Ay F Pero quien fue el idiota Let's go Ay Dios Ay creía que iba a morir en el último clip Te lo juro me he cagado Digo me he cagado en mi puta madre pero me lo he pasado Jiji 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 Hostia tío Ahora recuento de intentos 1758 1758 He hecho Más 2675 Esto da un total de En verdad no lo sé No sé si voy a tener que usar calculadora No, yo creo que sí Venga, calculadora un momento Vale Esto da 4433 Intento Pues ya estaría Que me lo he pasado Pues ahí está Y ahora toca Hacer así Y ahí estaría Pues ya está Y Qué Que F ¡Gracias!